Música Cuando aparece todo tiempo Vamos a pagar, no era tanto Sin palos de los balcones No estuvimos en pobreza Todo se puede conseguir Cómo manejar las emociones Solo busca dentro de ti Ya van fuera complicaciones Hoy vamos a quemar Y hoy a tu día No ha sido más Vamos a quemar Y hoy a tu día Ya se la ve Ya se la ve Todo se pudiera El tiempo es mi vida Y la gente me cayó Y la gente me cayó Y la gente me cayó Me faltan horas para vivir Me faltan días para olvidar Si la prensa no es tanto de error Porque son Y cuando te vuelvo Me quedo porque me voy Y la gente me pierda No estamos despreciando Se toda la voz Se pone un poco de miedo Hoy vamos a quemar Y hoy a tu día No le siento más Porque son Muchísimas y penas son ¡Fray! Sofa! Sofa! Yo soy contento Y la gente me cayó Feтора Y la gente me cayó Y la gente me cayó Pero yo también me cayó Y la gente La gente me cayó Y la gente me cayó Y la gente me cayó Y la gente me cayó Se todavía no le какой ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!